Hola a todos, un saludo muy especial para los lectores de Kienike.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Como todos los días haremos un resumen por las noticias más sobresalientes. Hoy, 14 de enero, se descubrió que el magistrado Leonidas Bustos lleva 47 días fuera de Colombia y las autoridades temen que no regrese al país. En la sección de tendencias, este próximo 14 de abril, los fanáticos de Game of Thrones podrán disfrutar de la última temporada de la serie que ha sido galardonada con múltiples reconocimientos en varias categorías alrededor del mundo. En deportes, el fútbol vuelve a los estadios. La Di Mayor dio a conocer los horarios y la programación de la primera fecha de la Liga Águila en 2019. Finalmente, en la sección de política, el presidente Iván Duque anunció que, junto con otros líderes suramericanos, creará un mecanismo alterno a UNASUR y este tendría por nombre PROSUR. A propósito de nuestro tema del día, ¿qué opina de la iniciativa por parte del presidente de la República al crear este mecanismo? No olvides opinar con el hashtag ¿Qué pasó hoy? Y para más información como esta, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Kienike en Facebook, Twitter e Instagram, Kienike.com. El placer de saber, ver y oír más.